A pesar de que estamos ya en época electoral y en plena campaña, que la vida continúa, y además en esta secretaría, que como siempre digo, una de las más complicaditas por el tema plata, bueno, uno sigue notificando, mandando intimaciones, tratando de que la gente cumpla con sus obligaciones, le damos, como siempre, una cierta facilidad de llegar a un acuerdo, porque bueno, uno tiene que seguir cumpliendo desde el tema sueldo, el tema proveedor, el tema servicios, que es una época bastante difícil a nivel nacional, en la parte económica, porque viste que se nota la escasez disponible, que no hay, que andan muchos de cheques a fecha, entonces bueno, uno tiene que ir manejándose con esta situación, a pesar de que por más que esté en plena campaña, así que bueno, hemos seguido notificando, ya sea en tasa por servicio a la propiedad, determinados barrios, el tema patentamiento, también casi todo el padrón, estamos trabajando también en controles de tránsito, que les van a estar pidiendo el último recibo de patente y el carnet de conducir al día, por lo tanto, bueno, yo le pido a la gente, aprovecho la oportunidad, para que traten de decir, lo que van circulando, que tengan los vehículos, el último recibo de patente, el último y el carnet, ¿no es cierto?, actualizado, porque bueno, se los van a estar pidiendo, y para evitar inconvenientes y demoras y demás, ¿no es cierto?, que tengan esta documentación, ¿no es cierto?, a mano para presentarla en caso de que algún inspector se los llegue a solicitar. Luis, ¿prevé alguna multa en caso de que no lo tenga a día, o se le va a explicar a que venga a ponerse el día? No, no se le explica a que venga a ponerse el día, ¿viste?, bueno, al regularizar su situación, a veces hay deudas grandes, otros no tanto, hay gente que se atrasa, se olvida, o bueno, entonces, tratando de que no se vayan haciendo cada vez más grandes los importes que están adeudando, uno va tratando por todos los medios, ¿no es cierto?, de ir notificando para que se acerque al municipio. Está también, yo creo que a veces la gente entienda que, bueno, a veces entre que uno emite la notificación, manda a la gente a distribuir, ocurre que a veces el contribuyente viene y paga. Entonces, bueno, cuando se vuelve a su casa, se encuentra como me notificaron que estoy debiendo, yo fui y les pagué todo. Bueno, sepan entender que a veces suele ocurrir esa diferencia de días, entonces, bueno, les pedimos que no se enojen, que vengan y si tienen todo pago, que se acerquen, traigan, que por supuesto, eso ocurre por el tema, la fecha entre que salió la notificación hasta que el contribuyente lo recibió, que puede ocurrir que en esos plazos, el contribuyente vino y pagó, son plazos de días, dos, tres días, nada más, pero ha ocurrido caso que sucedió esta situación. Luis, la situación de los sueldos, teniendo en cuenta que estamos mitad de abril, ya está todo al día, o hay alguna reunión o algún faltante. No, todavía nos quedan sueldos por cancelar, calculo que a veces jueves y viernes terminamos de pagarlos, bueno, como te decía recién, ante la escasez de dinero, el atraso de la cantidad de días feriados que hubo a principios de abril, el intendente no estuvo, la semana pasada no estuvo, lo cual tampoco se puede depositar el cheque, porque nos faltaba la firma de él, firmamos dos para cualquier tipo de depósito, o sea, bueno, fuera un inconveniente, más, no es cierto, la falta de dinero que hay, te vas llevando, bueno, los sueldos se fueron pagando en etapas, todavía queda una tanda que calculamos entre mañana, miércoles, jueves o viernes, se está cancelando todo lo que nos resta de sueldo. Nosotros también, esto bueno, se ha charlado con el gremio, la gente conoce la situación, también tenemos reunión el día viernes a las 21, tenemos reunión el intendente, el departamento ejecutivo y toda la lista de los futuros concejales y tribunos de cuenta, con todo el personal municipal de todas las áreas, así que, bueno, se va a ir explicando cuál es la plataforma, cómo se está trabajando, a pesar de que ya hace 8 años que nos conocen, pero bueno, siempre uno va tratando de implementar un cambio, implementar un poco más de efectividad, de energía, todos estos 4 años, no es cierto, que se nos vienen. Ya estamos hablando dentro de lo que es el campo político, ya fuera lo que es el ejecutivo, si bien va el ejecutivo, pero en forma política. Exactamente, en el caso de mi función, se mezcla a veces la parte administrativa con la parte política, pero bueno, es más o menos así, nosotros pasando la discusión entre la parte política, es eso, que el día viernes nos juntamos con todo el personal municipal, para bueno, para charlar, para explicar lo que se está trabajando, las ideas que uno tiene, qué es lo que se puede mejorar, qué se puede cambiar, y bueno, siempre a veces de estas reuniones surca un intercambio, un intercambio de ideas, que siempre es provechoso, porque bueno, yo siempre digo que a veces hay empleados que tienen muchísimos años de trabajo en la municipalidad, que siempre tienen su granito de arena, su cuotita, en cualquier sector, no únicamente administrativo, porque hablemos de coronarón, la guardería, el hogar, el área social, del tránsito, o sea, nosotros si hacemos un operativo, ya sea de tránsito, o por ejemplo, de bromatología, lo charlo con la gente que está encargada, decir, mirá, la idea es esta, qué les parece, lo armemos, lo armamos, se modifica, creo que ahí está el sistema, porque acá no hay un dictador que dice, baje el débil, y se hace esto, acá uno tiene la idea, cómo quiere hacerlo, y se junta con los encargados de cada área, y bueno, lo va manejando, lo va elaborando, entonces bueno, tratando de llegar siempre al mayor beneficio para el municipio, y para la comunidad, obviamente. simplemente.